Bueno, como usted ya sabe, Donald Trump firmó esta semana dos órdenes ejecutivas que tienen que ver con inmigración. Más agentes, más centros de detención, entre muchas otras medidas. Vamos a analizar el posible impacto que estas acciones unilaterales puedan tener entre nuestra comunidad indocumentada con la abogada de inmigración, Claire Corrado. Pero antes vamos con Randy Serrano, quien tiene un resumen de lo que ocurrió el miércoles en el Departamento de Seguridad Nacional. Fiel a su palabra, el presidente Donald Trump dejó claro el miércoles que lo prometido es deuda. Firmó dos órdenes ejecutivas poniendo mano dura sobre la inmigración ilegal, entre ellas una que autoriza fondos para la construcción de un muro en la frontera con México. El mandatario dijo que comenzando hoy, Estados Unidos vuelve a tomar control de sus fronteras y que sus acciones ayudarían también a México para detener el flujo de inmigrantes de Centroamérica. Con su firma, Trump declaró su intención de detener la inmigración ilegal al país. Las medidas recortan fondos federales a las llamadas ciudades santuario, triplican el número de agentes de ICE y autorizan la contratación de 5 mil más para la patrulla fronteriza. Las movidas del presidente no son sorpresa para quienes defienden a los inmigrantes. La meta de él es crear tanto miedo y tanto caos que la misma comunidad decide retirarse de los Estados Unidos, autodeportación. Bajo estas medidas, además, el gobierno abrirá más centros de detención en la frontera y una oficina que ayude a las familias de víctimas de indocumentados criminales. Estas son las primeras acciones del presidente Trump para reformar las políticas migratorias que considera fallidas. Cuando se construyeron las primeras murallas en la frontera con San Diego, a finales de los 90, que fue el presidente Bill Clinton, funcionó. Después se construyeron murallas en el sector de Yuma, en Arizona. Funcionó. Esta tarde, el portavoz de la Casa Blanca insistió que México pagaría de una forma u otra por el muro. Lo que no tocará a Trump por ahora es el programa de DACA. Ese sigue vigente. Aunque Donald Trump tomó el primer paso para la construcción del muro fronterizo, lo cierto es que el Congreso tendría que aprobar los fondos para completar ese proyecto. Y eso por ahora queda en veremos. Eso es todo lo que tengo desde Washington. Les informó Randy Serrano. Bueno, y para poner el tema en contexto, para analizar estas órdenes ejecutivas dadas a conocer o firmadas esta semana por Donald Trump, está aquí con nosotros la abogada de inmigración, Claire Corrado, que como siempre le agradezco muchísimo su tiempo y que venga aquí tan ocupada que está. Le agradecemos que venga a hablar con nosotros y a responder las preguntas de la gente. Dos órdenes ejecutivas, ¿cuáles son? Vamos a analizarlas de fondo. Sí, una de las órdenes tenía que ver con construir un muro y la otra orden tenía que ver más que todo con las ciudades santuarias y también cuáles iban a ser las prioridades, cuáles inmigrantes iban a estar buscando con sus nuevos agentes de inmigración que supuestamente van a contratar. ¿Cuáles son las partes más preocupantes, diría yo, de estas órdenes ejecutivas? ¿Preocupantes para la comunidad indocumentada sobre todo? Sí, claro. Bueno, casi todo es preocupante, pero algo que a mí me preocupa mucho es que básicamente quiere usar la policía en algunas ciudades para ayudar a los agentes de inmigración y eso puede causar muchos problemas de salud pública, de seguridad pública, cuando la gente tiene miedo de la policía. Si no saben si son de inmigración o son policías y por eso hay muchos alcaldes de ciudades muy grandes que han dicho, no importa, nosotros no vamos a cooperar con Trump con lo que ha dicho en su orden ejecutiva. Sí, y precisamente el alcalde de Indianapolis, Joe Hosek, por petición nuestra, porque no lo pensaba hacer, me imagino, pero por petición nuestra dio a conocer un comunicado y se los voy a leer a ustedes. Dice, Indianapolis tiene una larga y orgullosa historia de dar la bienvenida a nuestra ciudad, a gente de todos los orígenes. Durante el último año, mi administración ha trabajado duro para fortalecer las relaciones dentro de la comunidad y estamos comprometidos a continuar fomentando oportunidades para todos los que viven aquí. Y obviamente esto es en relación a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Hay una parte que tiene que ver con el bill de la frontera, que está terminando con el catch and release, lo que le llaman, que los agarran y los sacan. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Bueno, ahora mismo no tienen suficientes cárceles o centros de detención para detener a todas las personas que encuentran en la frontera y además hay muchas mujeres con niños pequeños y menores de edad y no pueden encarcelar a todos ellos y es muy inhumano hacer eso, ¿no? Entonces lo que hacen es ponen, ahora mismo lo que han hecho hasta ahora es poner grilletes a veces en las personas para saber dónde están, si van a ir a sus cortes o no. O a veces dejar a las personas ir con sus familiares mientras esperan sus cortes. Ahora lo que quiere hacer Trump es detener a todos y no dejar salir a nadie. Eso es su plan. Obviamente no existen centros de detención suficientes para hacer eso. Entonces no sabemos lo que va a pasar en la realidad, si va a ser posible hacer eso o cuánto tiempo van a necesitar para construir nuevos centros o qué van a hacer exactamente. Usted podría considerar realistas las órdenes ejecutivas, es decir, que tengan probabilidad de que la pongan en práctica porque, por ejemplo, lo que usted menciona, los centros de detención son muy pocos, van a estar abarrotados, no va a haber cupo obviamente, el Congreso quizás no le dé el dinero para abrir nuevos centros. Entonces hay cosas que sí tiene que recurrir al Congreso para hacerlo, ¿no? Sí, la verdad es que con todo lo que han hecho las órdenes ejecutivas, no solo de inmigración, pero otras órdenes que ha hecho esta semana, requieren miles de millones de dólares y no tiene ese dinero y es cierto que el Congreso controla eso. Entonces estamos en espera. También él no consultó con los propios abogados del gobierno federal, entonces yo creo que va a crear mucho caos al intentar realmente ejecutar estas órdenes que nos ha dado. ¿Sería justo decirle a la gente, sobre todo a los indocumentados, que no se preocupen o les diríamos que tengan precaución? Yo creo que, bueno, las dos cosas, la verdad. No nos ayuda a estar tan preocupados que no podemos tomar acción, que estamos congelados por miedo y no podemos hacer nada. Eso no ayuda ni a los inmigrantes ni a la comunidad. Pero también es importante hacer un plan, saber cómo es la situación de uno, si pueden hacer algún caso de inmigración, ahora sería el momento para empezar y establecer su estatus. O si no, tener un plan acerca de qué van a hacer con sus hijos, nomás para que puedan tener un poquito más de paz sabiendo que ya tienen su plan de emergencia y ya decidieron lo que va a pasar en los peores de los casos. Los planes, plan A, B, C y hasta el Z quizás. Vamos a hacer, abogado, una pausa comercial y vamos a regresar hablando sobre el futuro de DACA o la posibilidad de que DACA sea terminado por el presidente Trump. Y también vamos a ir con sus preguntas que ustedes me hicieron llegar a través de mis redes sociales. Así es que no se vaya. Regresamos con la abogada de inmigración, Claire Corrado.